Felicitaciones, parece que a vos te pasa que tenés que empezar mal el regional y clasificar y todos tus equipos van de menos a más. Este equipo va de menos a más, felicitarte, no era fácil, empezaste perdiendo, un grupo duro, difícil, pero lo hablabas sabiendo que tenías que cerrar los dos de local, te tenías que hacer fuerte y bueno, conventame sensaciones ahora ya que estás adentro. No, no, bueno, gracias Rafa por las palabras. Sí, empezamos de menos a más, el proceso y el cambio de técnico en Maronese se fue dando a poco, la verdad que se hizo difícil, se hizo difícil la adaptación, nosotros el grupo, el grupo nosotros, fue una zona difícil, sabíamos que podíamos y fuimos de menos a más. Creo que estas últimas tres semanas la seguidilla de partidos en la Copa nos dio ritmo y bueno, se vio plasmado el juego nuestro, lo que buscamos, hoy no somos un equipo lindo con la pelota, pero sabemos lo que jugamos, mucho contragolpe, hoy se vio, la semana pasada también, hoy sufrimos mucho menos que la semana pasada, creo que nos llevamos muy poco, el rincón nos llevó muy poco, no nos vino a regalar nada, y nada, clasificamos, creo que el objetivo principal es clasificar y ahora arranca un torneo diferente. Sí, es mano a mano y bueno, me parece que bastante experiencia tener en esto porque ha llegado a las finales, así que, pero bueno, me imagino con la ilusión, ya son partidos mata-mata y bueno, y son partidos aparte, ¿no, Guillermo? Sí, ahora arranca un torneo diferente, decía, los partidos mata-mata y de vuelta, hay que planificarlo, hay que ver con los que nos toca, creo que la amistad, por lo que me dijeron, y nada, ahora arranca un torneo diferente, hay que estar tranquilo, hay que recuperar a los jugadores para la semana, porque jugamos el martes en el final de la Copa también, que queremos hacerle frente, y bueno, contento porque se nos dio, contento porque pasamos, no sé si experiencia o no experiencia, creo que logramos un grupo, eso es lo que buscábamos, un grupo de gente, y creo que ahí está la clave, siempre ser un grupo de personas, primero somos personas, después somos jugadores de fútbol, esto es un torneo totalmente amateur, plata no ganamos, así que creo que la clave está ahí. Bueno, felicitarte por tu presente, y bueno, que sigan los éxitos, y bueno, lo mejor para lo que viene. Bueno, a vos, gracias Rafa, al Valle Fuebolero que siempre transmite, y apoyo al fútbol local y a los jugadores, así que gracias a vos.